Yo nací el 20 de agosto de 1938, en Girón, en una casa que hasta ahorita existe al lado de la Casa de los Tratados. Ahí mismo había la Escuela 27 de Febrero, que funcionaba, donde es ahorita la Casa de los Tratados. A los 12 años, ya terminando la escuela, en sexto grado, mi papá fue nombrado director de la banda municipal y tuvo que enseñar a algunos jóvenes, muchachos, casi de la escuela, enseñar la música para salir de la banda municipal. Entonces, entre esos estaba yo y mi hermano Enrique, el señor Flavio Vallejo, pariente, Asturo Vallejo, pariente, y habían algunos compañeros más. Abandoné unos dos años y medio por venir acá a estudiar en el colegio. Seguía, de todas maneras, los fines de semana yéndome allá para seguir en la música. ¿Este tiempo existían dos bandas de música en Girón? Sí, mi papá inclusive ha sido integrante de la banda, decían la banda de Pueblo, con los señores Pauta, entonces mi papá, yo creo que Manuel Villa, que fue hermano de mi papá también, Manuel Villa, él también había sido director de la banda de Pueblo, con los señores Pauta, como digo, y con mi papá. Entonces a mi papá le nombran director de banda municipal. ¿Cuál era la misión que tenía la banda municipal? En primer lugar eran las fiestas de Girón, 27 de febrero, desfiles, esas cosas, y luego adquirir contratos a cualquier parte que llevaban a la banda. Entonces comenzamos a recorrer por San Fernando, por Nabón, por Cochapata, por Las Nieves, al sur íbamos a la Unión, Cataviña, a la Unión, San Isabel. Entonces íbamos a caballo allá, en San Fernando no había carretera ese tiempo, entonces íbamos a caballo. ¿Retretas, algo por obligación cada semana o cada qué tiempo? Sí, sí, cada semana, las retretas los domingos por la noche. ¿Había algún tipo de rivalidad entre las dos bandas tal vez? Yo que me acuerde, no, porque ellos, nosotros les respetábamos mucho a ellos, como le acabé de contar con el señor Luis Pauta. ¿Había bastante trabajo en las bandas? Sí, sí, todas las semanas prácticamente. Que ahí en ese tiempo no había amplificaciones ni nada, sino solamente música en vivo, y los dos demás eran las bandas, había la fiesta de toros, por decirle algo. La fiesta de toros era como los 15 o 20 días, creo, de festividad. La comida era lo principal, comida y bebida, bueno, no los muchachos, sino las personas mayores, lo principal era la comida, entonces nos daban hartísima comida. Yo dejé la banda, veamos, cuando tenía 18 años, es decir, en el 56. En el 56 yo me fui a Quito, ya a la banda del colegio militar. El día ya no llegué a saber más, porque a mi familia también vino acá, mi mamá con mis hermanos vinieron a vivir aquí, entonces ya. En la banda, en Girón, comencé tocando bombo. Aprendí el zarzo, el zarzo. Luego pasé a trompeta. Con trompeta yo pasé en las bandas. Y luego me gustó bastante el trombón de vara. Ahora el zarzo. Así es cuando, es últimamente, pues, me dio ganas de ver, de tocar el zarzo algún rato. Digo, voy a ver qué tal es y si puedo aprender. Su vida siempre ha estado ligada a la música. Sí, claro, eso sí. Sí, porque yo, pues, la música ha estado, diga usted, fui a la banda del colegio militar de Loyal Faro, que pasé tres años y medio ahí. Y luego me dieron el pase a la banda de zona de Machala. Ahí me pasé 11 meses también. Luego pedí la baja y vine acá a vivir ya con la familia que estaba, ya mi mamá y mis hermanos. Sí, acá vine yo al conjunto que se llamaba conjunto de Pepe Luna, en primera instancia. Y luego hicimos una orquesta que, la orquesta Los Dinámicos. Como 40 años me nombraron a mi director y de ahí hemos seguido trabajando. Y con la orquesta Los Dinámicos que hemos viajado bastante, bastante a diferentes lugares del país y fuera también. Me acuerdo, los más importantes son que comenzamos a viajar al Perú. Un tiempo decayó las orquestas porque vinieron los, ¿cómo es? Los DJ, vinieron los equipos de música, vinieron DJ y casi que eliminaron a las orquestas. Ahí dejamos de tocar su orquesta y formamos un mariachi. Y luego cuando vine acá a la orquesta, nos llamaron a participar en la sinfónica, el señor Castelví, un tiempo que estaba para hacer orquesta sinfónica de Cuenca. ¿Algún rato dejará la música? No sé. No sé cuando ya nos sople.